Me acaricia la carretera Algo que nunca se ha visto en la Tierra Y vendrán a buscarnos de todos los puertos Querrá nuestra magia en las tiendas, pero Sé que tú y yo corremos Aunque se acaben las fuerzas, pero Sé que tú y yo corremos, sé que tú y yo podemos Si hace falta volaremos, porque somos dos cometas Somos estrellas ardiendo en la noche Ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre Cuando las flechas lleguen al bosque Tú y yo seremos el viento que sople